La visita a Nueva York del presidente de la Junta Central Electoral Dominicana, Román Jaques Liranzo, reunió a cientos de dominicanos del área y se mostraron satisfechos con todas las buenas nuevas anunciadas para mejorar los servicios y además facilitar que las próximas elecciones dominicanas en el exterior sean transparentes y no ocurran hechos ilícitos. A propósito, la visita de Román Jaques fue propicia para traer a la palestra pública el tema del alegado desfalco en los comicios del 2020 en el exterior y aseguró que el tribunal someterá ante la Procuraduría General de la República a los responsables del denunciado ilícito varias veces denunciado por algunos afectados entre los cuales en él es entonces aspirante a una diputación por la circunscripción número uno doctor Yomare Polanco. Polanco ha insistido en que se haga justicia y ha llevado documentos a su juicio, las pruebas a los tribunales tanto dominicanas como de los Estados Unidos para que se haga justicia. La realidad es que en muchas partes circula el libro La cara rota de la diáspora de la autoría de Esteban Cabrera, reconocido periodista y escritor de origen dominicano, donde explica cómo ocurrió todo lo relativo a dicha acción, donde afirma que a Polanco le robaron su diputación, un acto calificado por muchos dominicanos, como abusiva y una burla a las leyes y a los propios quisqueyanos. La realidad es que el presidente de la Junta Central Electoral en dos ocasiones, aunque no se refirió al tema Polanco específicamente, lo que sí asegura que sólo espera los resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas para realizar el sometimiento de los autores del desfalco, y fue más allá y dijo que no le temblaría el pulso para constituirse en parte del proceso penal que tanto la Junta Central Electoral y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el exterior, Ocle, accionaran, de encontrarse las violaciones a la norma penal electoral en cualquier modalidad delincuencial, venga de donde venga y sin importar el nombre y apellido, por lo que actuarán en consecuencias. La realidad es que Román Jaques Liranzo afirma que tan pronto recibe el informe de la Cámara de Cuentas, procederá a someter la querella contra las personas responsables. Al respecto, también se pronunciaron la diputada en Ultramar del PRM, Servia Iris Familia y el secretario general de esa entidad política, John Sánchez, quienes calificaron el proceso electoral 2020 en el exterior de Caótico, por lo que abogaron para que se tomen las medidas del lugar, pague quien pague. Vanessa Vásquez, América al Día.